Si hay algo que amo son los pasteles y hoy les traigo dos recetas que les van a encantar. Hicimos pastel de guineo y también unos deliciosos happy brownies. En la cajita de información les dejo tips e ingredientes detallados. Empezamos con el pastel de banana. Aplastamos las bananas hasta obtener una papilla. Agregamos harina con un colador para evitar grumos. Batimos dos huevos y le ponemos un toquecito de vainilla. Nosotros no tenemos batidora ni licuadora así que haremos todo a mano pero con mucho amor. E integramos muy bien los líquidos y sólidos por separado. Estamos metiéndole mucho cariño y esfuerzo para que quede muy delicioso. Chispas de chocolate y un poquito de cocoa y listo. Y las batimos hasta obtener esta consistencia. Recuerden, entre más espesa esté la mezcla, más duro saldrá el pastel. Ya quedó nuestra masa. Esos circulitos que ven ahí es lo que nos va a ayudar a que se esponjen. Vamos por el segundo pastel. Y aquí es en donde debo decirles que esta es una opción. Pero ustedes deciden hacerla o no. Y si lo hacen deben de ser mayores de edad, tener la capacidad de tomar sus decisiones y estar rodeados de amigos de verdad. No somos responsables de las consecuencias que puedan tener con sus acciones. Para los secos ponemos harina, mucha cocoa, pizcas de bicarbonato y pizcas de sal. Procederamos a poner la mantequilla a derretir. Para preparar el toque mágico, con la estufa a llama baja derretimos mantequilla. Incorporamos muy bien con la precaución de no quemar la mantequilla. Literalmente fue cosa de menos de un minuto, porque luego se nos puede quemar. Y también es porque tiene más poca cantidad. Le vamos a mezclar con este azúcar que trae la cocoa. Igual queremos que quede una mezcla súper súper chocolatosa. Le agregamos un poquito de cocoa y un toque de vainilla. Un toquecito de vainilla. Un toquecito. Luego lo integramos muy bien con los huevos. Y lo incorporamos con los secos. ¡Queda perfecto! Obby, chispas de chocolate y listo. Preparamos nuestros moldes con mantequilla y harina. Para evitar que se pegue nuestro delicioso pastel. Vamos poniendo la mezcla de a poquito. Y para esto el horno ya debe de estar calentando a 180 grados centígrados. Llevamos al horno en donde se cocerá por 35 minutos. Lo mando con toda la buena vibra y todo el amor. No lo abran antes, por favor. Pasados los 35 minutos, revisen si ya está cocido por dentro con ayuda de un palillito. De no ser así, déjenlo 10 minutos más y listo. Miren, qué lindo. Para decorar quisimos partir los brownies por la mitad y poner dulce de leche. Le vamos a poner un poquito de dulce de leche para que no se tan seco nuestro happy brownie. Esto es como un pan tostado. Pero muy nutritivo. Posteriormente los cortamos en cuadritos. Y créanme, estaban súper chocolatosos. En este hat, primero lo marcas y luego procedes a partir. En cuanto al pastel de banana, también lo untamos dulce de leche. Y posteriormente, trituramos frutos secos para decorar. Amé cómo quedó el resultado. Déjame abajo tus comentarios. Me encantaría leerte. Gracias por ver. Chao. Hola, gordo. Stop. Eso, paro. Sí. A falta de batedora, Andy Power. Está muy aguada, ¿no? Espera, primero mezclamos y luego vamos bien. Pero bueno, confíenme en el proceso. Me voy a agumar la tortilla nomás y ya. Es un buen desayuno, ¿no? Nutricional. Con esto yo quedé más patateado. Oh, no. La quedas a mañana. No quieres más. ¿Quién se quiere comer la masa? La masa. Está buenísima. En serio, se los juro que quedó buenísima. ¿Listo? Mira. Ya, total bien. No, estoy tomando agua.